Hoy comenzó el juicio de Emilio Jara, de Bolinares vivió su noche albirroja. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches y gracias por acompañarnos en una nueva revisión de noticias a través de las pantallas de Canal 30 Multicom. Comenzamos con la información del momento y es que hoy en la mañana comenzó el juicio en contra de los dos imputados en el caso de Emilio, el niño asesinado brutalmente en Longaví. Linares amaneció con una espesa niebla, frío y el cielo completamente cerrado, tal como si se sumara al dolor de la familia de Emilio Jara, el pequeño asesinado en Longaví. Hoy comenzó el juicio en contra de dos imputados en el caso, los que según la investigación policial, vivían en una casa rodante cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo del niño. Uno de ellos conocía a la madre del menor y hasta el momento incluso se ha manejado la hipótesis de una venganza por encargo. Comentarles que estamos como familia contenidos, que es difícil, que van a ser días difíciles para nosotros como familia. No es fácil estar aquí parado con banderas pidiendo por un niño que fue asesinado por dos personas que no tuvieron ningún criterio, que no pensaron que era un niño, que era nuestro sobrino y estamos en un dolor muy grande. Emilio salió a pasear a sus perros a un potrero cercano a su casa. Esa fue la última información que la familia del pequeño manejaba. Por eso, cuando no regresó a casa, comenzaron de inmediato la búsqueda. Hoy y tras meses de dolor, la familia espera que la justicia se pronuncie a través de una condena ejemplificadora. Esperamos que parta un juicio con potencia. Estamos muy confiados de nuestros abogados, de la Fundación Amparo y Justicia, que nos ha acompañado del día uno. Esperamos que se les dé una perpetua calificada, que todas las pruebas que están reunidas, que controla la Fiscalía, sirvan para que los jueces sean empáticos, se pongan en el hogar de nosotros, para que les den una perpetua calificada, sin derecho a ningún beneficio, para que también, que es lo que nosotros como familia queremos, es que los separen, porque ellos actuaron siendo pareja. Y aquí en Chile estamos pidiendo igualdad. Nosotros nunca hemos estado en contra del amor en igualdad, pero sí que si pedimos igualdad en un país, también ellos se les condenen y se les haga pagar sus condenas en cárceles separadas. Los imputados por el delito son dos hombres mayores de edad, que según antecedentes recabados y publicados a través de los medios de comunicación, fueron víctimas de reiterados abusos y dejaciones desde su infancia. Ellos habrían actuado en concordancia para ejecutar el macabro crimen y estarían internados juntos en un centro de reclusión. Vamos a estar todos los días. Nosotros sabemos que el momento es fuerte ahora, pero nosotros vamos a estar todos los días porque es un camino que estamos tomando, acompañando a nuestros pequeños y también para que a ninguna persona más, porque todos somos padres aquí en este país, para que a ninguna persona más nosotros estamos pidiendo para que no les vuelva a pasar lo que les pasó a nosotros. Pedirle a la gente que sea empática, que ponga un globito verde, que se ponga una prenda verde, en señal de que nos están acompañando. Sabemos que mucha gente trabaja en este país, pero que también sea una forma de acompañarnos, poniéndose algo verde y diciendo, sí, nosotros también pedimos justicia por Emilio y por todos los niños que ya no están. Es de esperar entonces que durante los días que dure este juicio, la justicia pueda escuchar el clamor popular. Justicia para el pequeño Emilio. En otras informaciones, familiares de víctimas de casos sin resolver en la comuna de Linares se reunieron en la plaza de armas. Todo esto para llamar la atención de la ciudadanía y de las autoridades para poder encontrar a los responsables detrás de cada uno de los crímenes. La corrupción está y tenemos que darle un final a esto. Así que, bueno, los espero el día sábado, el sábado 9 a las 6 de la tarde en Plaza de Armas. Respondiendo al llamado hecho por la mamá de Diego Vázquez, joven atropellado hace algunos años en Linares y que fue arrastrado por dos kilómetros para ser abandonado a orillas del camino sin ser socorrido, hecho que le costó la vida. Decenas de personas se reunieron en la plaza de armas de la comuna para reclamar por justicia, no solo para este joven, sino que para todas las víctimas de esos casos sin resolver. Nosotros estamos acá manifestándonos por la falta de empatía de las autoridades, por su mal trabajo, por todo lo que ellos deben hacer y no hacen, porque mi hijo se quedó sin justicia porque ellos simplemente no dieron la orden de investigar. Por eso estamos acá, está la familia de Diego, está la familia de Mauricio. Se vuelven a repetir los casos, ahora salió en televisión de acá de Linares las coimas, ya que cierran los casos por 500 mil pesos. Entonces, quizás a nosotros también nos estén cerrando por lo mismo. Quizás el caso de Catita Vázquez también se cerró tantas veces por lo mismo, y por eso nosotros estamos acá. La comunidad de Linares sostenta lamentablemente un largo listado de causas criminales sin resolver. Homicidios, desapariciones, muertes en extrañas circunstancias, son solo parte de este archivo policial que mantiene a familias completas, sufriendo no solo por la pérdida de su ser querido, sino que por saber que él o los autores se encuentran disfrutando de la libertad. La verdad es que sí, me llama la atención, pero lamentablemente esto es la realidad. Después de dos años y medio que mi hijo falleció, nunca me pude contactar con la fiscal a cargo. Fui en reiteradas ocasiones a pedir yo audiencia con ella para conversar, para que habláramos del tema, y no lo logré, nunca lo hice. Sí, después de dos años y medio me cita para decirme que el caso se va a cerrar. Y que lo van a... ¿Esa es la única vez que te han llamado? La única vez que ella me ha llamado. Y empezamos a... bueno, cuando ellos me estaban mostrando lo que ellos habían investigado, lo que tenían, ellos no tenían nada. Entonces ahí tuvimos un intercambio de palabras, porque ¿qué es lo que me estaban mostrando? Si lo que había fue lo que recolectó las pruebas de su papá, papá de Diego. Ellos no hicieron absolutamente nada. Yo no sé si dieron la orden o no la dieron, porque en el momento de que yo le pregunté quién era la persona a cargo de dar la orden, ella se excusó diciéndome que ella no estaba a cargo de eso, no estaba a cargo de los accidentes automovilísticos. De la misma forma, familiares de Mauricio Muñoz, otra persona fallecida en Linares en dramáticas circunstancias, se hicieron presentes y solidarizaron con el pesar general. Estamos contando por el descontento que estamos viviendo ahora en estos momentos por lo que está pasando en la fiscalía. No fue, no sé, con los canapidos por cerrar casos que... No sé, porque deberían ya haber estado ya con culpables, porque aquí ya llevamos varios que no son de uno o medio, sino que ya estamos hablando de años. Resulta de que nosotros hace poco igual tuvimos una audiencia de formalización, después de tres años y medio. Y resulta de que ahora me salen con que van a dejar a uno exonerado, porque según la fiscal, él lo tiene culpa en el asesinato de mi hermano, siendo que él fue el que lo dio tres veces. Que no tiene responsabilidad. Claro, no están dejándose ninguna responsabilidad, porque él se hace pasar por amigo de mi hermano. Si la justicia investigara un poco más, se daría cuenta de que nosotros no teníamos ningún fin como familia ni como amigos. Siento que somos nacidos y creados en el mismo pasado. No entiendo cómo se desató todo esto, no le puedo decirle yo, mi hermano hizo esto, hizo todo, lo único que sé que no fue. Lo que haya hecho no les dio el motivo de habernos matado como lo mataron. Y me descontento de que yo creo que este tipo caiga preso, porque ya vamos a cumplir cuatro años. Cuatro años. No tengan ganas de decirme que él no tiene culpa y me lo deja libre de golpe y paja. Justicia es la palabra que más se repitió en la movilización por parte de las familias, amigos y vecinos de una comuna que no teme en levantar la voz para encontrar ese consuelo arrebatado por delincuentes. Varios años han pasado en algunos de los casos, pero su familia no encuentra el consuelo, tal como lo decíamos en la nota, más sabiendo que los autores se encuentran disfrutando de la libertad. Pausa comercial y ya regresamos. La noche miramos el resto de las comunas a través de las siete síntesis informativas. La noche miramos el resto de las comunas a través de las siete síntesis informativas. La noche albirroja se vivió con todo en el Estadio Tucapel Bustamante de Linares. Instancia en la cual se presentó al cuerpo técnico, jugadores y auspiciadores para esta temporada que no ha estado exenta de polémicas. Por ello, el apoyo está hacia los jugadores por parte de una hinchada que no abandona. Igual nos cuesta un poquito retomar o jugar, hacer el fútbol que nosotros hacemos, pero ya con el pasar del partido podemos ir acomodándonos y hacer el fútbol de nosotros, que es más jugar, movernos, buscar al delantero y jugar harto. La hinchada, pucha, cuando tú entras a la cancha con esa hinchada, te dan ganas de correr todo el rato, de meter. Y nada, agradecido de la gente que siempre viene y nosotros vamos a siempre dar el 100 para sacar adelante todos los partidos. No, mi familia, hay que darle las gracias que siempre están conmigo. Si yo estoy acá, es todo por el esfuerzo de ellos y siempre agradecido de que están conmigo en todo. Por su parte, Sebastián Aravena también analizó de buena forma el desempeño mostrado por sus compañeros en la cancha y agradeció el apoyo y cariño entregado por la hinchada. Bueno, nada, bueno, contento por estar acá en este lindo club, tienen una bonita hinchada, contento de poder estar este año aportando y bueno, llegué para cumplir el objetivo que es lo que toda la gente quiere, que es el ascenso. Y bueno, hoy día se vio un lindo espectáculo, como le digo, la gente que vino a apoyar, encontré que hicimos un muy buen partido. En el primer tiempo, quizás empezamos un poco bajo, después en el segundo ya le dimos con todo, nos costó adaptarnos de primera, pero vamos bien, vamos bien encaminados, vamos por un lindo objetivo, como le digo. De siempre he sabido que tienen una muy linda hinchada, mucha gente que viene a apoyar y es lindo sentir que tener el apoyo de la gente que está aquí, en las buenas y malas como ha estado el club y siempre la gente ha venido en todas. Así que eso es lo lindo y se siente de todo corazón. Finalmente, Luis Pérez, director técnico del equipo, dirigió sus críticas al arbitraje y elevó sus expectativas hacia sus jugadores, los que sabe darán lo mejor de sí para llevar al depo a ese sitio de honor que le corresponde. Tiene mucha historia, Navale es un equipo histórico como Linares y contento porque la gente vino a apoyarnos, gracias a Dios ganamos, lo que decía que nos falta mucho por aprender, mucho por trabajar todavía, estamos recién, llevamos 51 semanas de entrenamiento, pero nos falta siempre mucho, tenemos a muchos jugadores lesionados, esperar que se recuperen y estar de buena forma para el inicio del torneo. Sabemos que la gente siempre apoya acá mucho y contento por la gente, por el hinchado, por la gente, por el club y sí, yo tengo fe que vamos a participar en la A y nada, hay que tener fe no más en Dios, que esto va a salir bien, que va a terminar bien y vamos a poder participar sin ningún problema. El depo en Linares es sinónimo de pasión y apoyo, acompañamiento incondicional por parte de la hinchada, por ello el llamado es a seguir alentando y asistiendo al estadio en familia para disfrutar de un lindo espectáculo. En San Javier, la escuela Jerónimo Lagos Lisboa, escuela 2, que sufrió un incendio que la consumió hasta el 90% de su infraestructura, ha ido avanzando con respecto a la recuperación de las clases presenciales. Veamos entonces cuáles son las medidas que han dado las autoridades. Han pasado dos semanas desde estas imágenes, que sobrecogieron a todo San Javier. Era la escuela Jerónimo Lagos Lisboa, la que era consumida por el fuego. Hoy, pese a que las consecuencias de la emergencia persisten, los niños volvieron a clases, lo que quedó del establecimiento. Considero que vale súper bueno para que los niños igual sientan que poquito a poquito vamos a ir volviendo a la normalidad. Es la idea, que ellos se sientan apoyados y queridos, a lo mejor, en cierta forma. Con una ceremonia religiosa y el deseo de retomar la presencialidad de la mejor manera posible, toda la comunidad escolar se pone de pie para superar el duro golpe recibido. Hay un sentimiento especial. La idea es sentirnos cada vez más unidos, con más fuerza y todo pensando en nuestros niños. La idea es esa. Yo aún esperando que mi sala esté en condiciones, pero nos llena de energía ver a los niños ya aquí. El verlos correr, el que nos saluden con ganas, ya es algo que nos ayuda a seguir adelante y con mucha más fuerza. Solo pudieron estar 15 días de vuelta en clases presenciales, cuando este incendio echó todo por tierra, tras lo cual se pensó en trasladar a los alumnos hasta el recinto contiguo. Sin embargo, optaron por permanecer en su casa y readecuarse. Para nosotros la presencialidad es fundamental. Iniciamos esta nueva etapa de nuestra escuela con una misa, ya para que el Padre nos entregara la santa bendición y empezar de buena manera con nuestros estudiantes, porque lo mejor que le puede pasar a ellos es estar en su colegio y recibir la educación de manera presencial. Esta readecuación obliga a que la escuela no pueda cumplir con la jornada escolar completa y esto es simplemente por un tema de espacio, ya que es imposible albergar lo que quedó de la escuela a 600 niños de manera simultánea. Necesitamos acciones concretas, rápidas, ¿no es cierto?, para nosotros poder habilitar más espacio acá dentro del colegio para ya tener casi un 80 o 90% de normalidad en el funcionamiento del colegio. Hoy día estamos funcionando con media jornada del primer ciclo en la mañana, la otra media jornada del segundo ciclo en la tarde y en unos días más se reintegra, ¿no es cierto?, la educación parvularia, ya esperando, ¿no es cierto?, tener a partir del 14 o 15 de abril ya casi a la totalidad de nuestros estudiantes acá en el colegio. Llamado a agilizar resoluciones de la que también se hace eco el Edil Sanjavirín. Y espero que la reconstrucción no sea más allá de tantos años, porque muchas veces pasan tres, cuatro, cinco años y no se reconstruyen estas escuelas. Señor ministro, los parlamentarios, presidente del Senado, la senadora Jimena Rincón y todos aquellos que nos han dado este respaldo, vamos a continuar hasta poder lograr tener quizás más bella y segura esta escuela. Esfuerzo por retomar la normalidad de esta comunidad escolar y donde es necesario mantener viva la idea que estas son medidas de emergencia, por lo que lograr una solución rápida y definitiva no puede pasar al olvido de los zangeverinos. Pausa y ya volvemos con más noticias. La noche miramos el resto de las comunas a través de la siguiente síntesis informativa. La noche miramos el resto de las comunas a través de la siguiente síntesis informativa. La noche miramos el resto de las comunas a través de la siguiente síntesis informativa. Multicom, Maule y TV Cable, Long Comilla pensaron la mejor solución para dar respuesta a cualquier tipo de duda o inquietud que usted presente sin importar la hora del día. Un moderno call center atendido por profesionales en el área. Para mejorar su atención, Multicom, Maule y TV Cable, Long Comilla, han incorporado su nuevo número para el call center. Ahora podrás llamar desde celulares y teléfonos fijos marcando al 600-500-3030, donde le aclararán todas sus dudas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pasamos a revisar de inmediato lo sucedido en otras comunas de la región del Maule a través de la siguiente síntesis informativa. Una buena presentación tuvieron los representantes de la región del Maule en el Nacional de Atletismo Adulto, que se desarrolló durante este fin de semana en la pista Lázaro Escobar de Temuco. Cuatro medallas de oro, tres de plata y dos de bronce fue el saldo de los maulinos. Rocío Muñoz fue la exponente más destacada, con preseas doradas en salto largo y salto triple. Catalina Carcamó también se calzó una medalla de oro en el salto alto, mientras que en el relevo 4 por 100, Luciano Arriagada, José Fernández, Martín Muñoz y Juan Gachot fueron primeros. Por otra parte, Benjamín Aravena se quedó con una de plata en los 100 metros y un bronce en los 200 metros planos. Camilo Reyes en el lanzamiento de la bala fue segundo, misma posición que consiguió David Avendaño en el salto triple. Por último, Carla Bustos sumó el bronce en el lanzamiento de jabalina. Detectives del equipo de microtráfico cero de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de Linares, en investigación coordinada con el Ministerio Público, detuvo a ocho personas por venta y distribución de drogas en pequeñas cantidades. El hecho quedó al descubierto luego de una investigación de más de tres meses por parte de investigativos del equipo microtráfico cero de Labrián Colinares, que tenía relación con un clan familiar que se dedicaba al cultivo, cosecha, dosificación y comercialización en el sector rural y urbano de la comuna de Longaví. 15 socias pertenecientes al Centro Social y Productivo Despertar de la Mujer Rural de San Rafael resultaron favorecidas y apoyadas por el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en específico del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS, con un proyecto que les asignó 8 millones de pesos para comprar una serie de insumos, herramientas y adelantos tecnológicos que mejorarán su productividad, la publicidad y el marketing. A raíz de un proceso investigativo desarrollado por la sección de OS7 de Talca, en conjunto con la Fiscalía Local de Linares durante la semana recién pasada, se estableció el funcionamiento de una organización criminal que se dedicaba al cultivo, producción y venta de marihuana elaborada en la comuna de Colbún. A su vez, mantenían ciertas vinculaciones con la comuna de San Clemente para abastecerse, logrando, gracias a diversas estrategias investigativas propias de la especialidad, determinar la hora y lugar del retiro de droga desde el sector Los Maitenes de la comuna de San Clemente, donde fueron detenidos dos sujetos transportando marihuana elaborada. Estoy seguro que usted ya conoce nuestro sitio web de memoria, pero de todas formas se lo repito, www.canal30.cl, nuestra página web donde encontrará la señal streaming, una radio online, y además todas las vías de contacto con nosotros, número de teléfono, redes sociales y correo electrónico, todo contenido en www.canal30.cl. A continuación, quédese la mejor compañía, la de Canal 30 Multicom, que trae a sus pantallas un espacio pensado especialmente para usted. Que tenga una buena noche.